¿Cuándo estamos aquí en caso de aquí? Me encuentro un gran amigo a la gente, a la gente, a la gente, cuéntenme. ¿Por qué? San José, Banamoleta. ¿San José, Banamoleta? ¿Quién va a cantar? Cuéntenme. Para siempre, Vicente. Aquí está Vicente Fernández, hijo. Usted se ha convertido por el único estar con nosotros, pero lo está viendo en YouTube y en Facebook. Aquí está, en nuestra página de Facebook para un empleado, con el gordo, rata, le canta al mundo, así. ¡Vale más! Vale más un buen amor En el mundo salen de oro Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro Valgo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo Para escucho y para mí Yo en el corazón te digo Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es que me amas Y te amo para siempre Y te amo para siempre Y me amas para siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!